Música Que de la cosa la llorna te asone La mía serena robo y la tempesta En aria fresca pareggio una festa Que bela cosa la llorna te asone Música Música Que bela cosa la llorna te asone La mía serena robo y la tempesta Que bela cosa la llorna te asone Que bela cosa la llorna te asone Música 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 Muchas gracias, muchas gracias Música